¡Hola Clavero! No, 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 porque yo hago de cura, o sea, yo no me quiero dar importancia porque esos no son mis hábitos Bueno, a ver, es que el título se las trae aquí, señor director, el título se las trae porque yo en el pueblo lo he contado, lo he contado como he podido El alcalde es un tío rudo, desconfiado, tiene muy malas pulgas y me dice, Clavero, ¿qué pasa con eso de la película? Digo, ¿qué película? Digo, ¿la de Por tus muertos? Y me dice, ¿cómo? ¿Por mis muertos? Digo, no, ¿Por tus muertos no? Digo, ¿la de Por tus muertos? Dice, ¿la de Por mis muertos qué? Digo, ¿la película? Dice, ¿qué película? Digo, ¿la de Por tus muertos? Y me dice, ¿me estás vacilando? Digo, no, te lo juro, y me dice, ¿por qué me lo juras? Digo, ¿por mis muertos? Y me dice, ¿por tus muertos? Digo, así se llama la película, digo, sí, ya me llamaba así se llama la película Joder, tío, qué tensión, hablamos tanto de muertos que se acercó el cura y dijo, ¿pero toco o no toco las campanas? Y le dice al alcalde, tócalas, 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 que a este lo voy a reventar Lo voy a reventar, como vuelvo a hablar de mis muertos, lo reviento Me dice, a ver, dime, ¿cómo se llama la película? Digo, ¿la vida de Brian? Digo, ¿se llama la vida de Brian? Dice, ¿de qué va? Digo, de comedia, digo, de risas, ¿por qué se ríen? Digo, ¿por tus muertos? Vaya, déjame en paz, hombre, déjame en paz Digo, vete a verla, no te cabres tanto, vete a verla Dice, ¿quién sale? Digo, pues, Marta Berenguer, Carles Francino, digo, José Mota Dice, pues, si hay que ir, se va, pero ir para nada Es tontería Digo, qué antiguo, digo, qué antiguo Digo, ahora cuando le diga que sale Jorge San, me va a decir, wow, todavía me pongo cachondo con Belepop A ver quién le dice nada ¿Y quién más sale? Digo, Sayago, sale Sayago también Pasa que está irreconocible, porque va con la cabeza rapada y hablando murciano No sabes quién es él, estás mirando, estás mirando y dices, ¿quién es Sayago? Claro, porque un actor cuando lo hace bien es cuando lo hace muy normal Pues está Sayago que no sabe si está trabajando de actor O con la familia celebrando el cumpleaños de su suegro en la manga Relajado A un nivel que dijeron, corten y se puso a partir jamón Che, para que Sayago está tranquilo, porque Sayago estaba con su película en casa tranquilamente Y él no hizo nada, vino la gente a por él Que haga la película, que haga la película Y dijeron, tienes que venir y hacer la película ¿Y sabes lo que dijo Sayago? ¿Qué? Pues hay quien se va Pero el pan es tontería El pan es tontería, dice el de mi pueblo Pues voy a ir a verla Digo, pues eso, lo haces muy bien Dice, ¿cómo has dicho que se llamaba? Digo, Master and Command Digo La de Bote Jorge La de Bote Jorge San Master and Command Dice, pero entonces, sé sincero, me dice el alcalde, sé sincero Está bien la película Digo, te lo juro que está bien Dice, ¿por qué me lo juras? Digo, ¡por tu muerto!